Lo de Tempo, Tempo, Tempo... Me duele hablar de Tempo, porque es que Tempo es mi artista favorito. Uno de mis artistas favoritos. En el sentido de rap, de género. ¿Pero tú eres el grupo que le cogió pena porque te dio preso? No, 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 yo... No es que yo... No es que yo era fanático de Tempo antes de estar preso. Y a mí me dolió, o sea, cuando yo... Yo me acuerdo como ahora que yo estaba en el programa Jans, que graban los sábados en Telemundo, que era el programa de mi amigo y hermano Coyote, que era desde Puerto Rico. Coyote, saludo, respeto y cariño a ti siempre. Y yo vi la noticia que Tempo estaba preso. Y eso fue... Pero yo pensaba como que eso iba a soltarlo después. Que eso iba a salir de ahí. Y no, no fue así. Sí, entonces ahí comencé yo a escuchar más a Tempo. ¿Cuántos años de los Tempo en la tarde? 12 años, 12 años y pico. 12, largo, salto. Estamos hablando más de una década. Cuando Tempo... No, que Tempo iba, podía ser, según lo que he hablado con personas, que Tempo iba a ser un... Un tipo, no sé si un nary yankee, pero un tego, una gente que iba a llegar a un nivel alto, porque fue el primer rapero que firmó con Sony, la multinacional. Y en ese tiempo, ustedes saben que firmar con una multiscenaria era difícil. Y ese tipo de música. Y ese tipo de música. Pero Tempo subió una foto de unos niños montados. Y... Y... Santiago como que... Santiago, tú eres mío, porque tengo que decir la verdad. Tú igual que Wilmer Rodríguez. Ramírez, ¿qué llamas? Wilmer... El flaco, ¿cómo se llama? Wilmer Ramírez, ¿qué se llama? Wilmer, Wilmer. Wilmer es rapero. Wilmer es... Ah, eh... Se justificaron para poder... Wilmer Robber. Wilmer Robber. En eso, eh. En eso, por favor. Ah, no, no. Se la es el inclusive. Entonces, Wilmer y Santiago. Santiago que estaba loco por dejársela caer a Tempo. Independientemente de que él diga que no. Estaba loco porque Tempo atacó al alfa en la canción. Y Wilmer, que estaba loco por tener una excusa para tirar. Porque Wilmer tiene una... Wilmer también como en la mañana. ¿Quién me da? ¿Quién me dio? Eh, qué... No, que nadie te dio. Ah, no, no. Pues si acaso. Eh, eh. Si me da... Eh, yo... Yo tiro. Se hago una tirapara con ti video. Con ti video. Wilmer, a mí me da lo que más cuento que el Cherry. Pero donde me van a ir. Él estaba loco por decir. Si Tempo le decía... Si Tempo le decía un comentario abajo. Cállate, eh, cabrón. Ya iba en la mañana. Estoy grabando la tirajera pa... Pa Tempo. Tempo. Con ti video, oye. Con ti video. Soy el segundo residente. Porque son tan estúpidos. Es decir, cuando usted dice que es segundo de fulano. No, alguien me dijo, diga. Yo era de que Santiago Matías de Macos del Cibajo. Y yo le dije, viejo. No, yo no soy Santiago Matías del Cibajo. Yo soy Génesis de ya. Genoman, punto. Ya. Y hay gente que se ponen... Se ponen como orgullo. Dice mi amigo Larry Yacht. Yo le digo... No ser dueño de un preso. Y no esclavo de dos. Aquí hay gente que quiere ser corrita de otro. Porque son figuras... Y apoyo a Santiago y el mío y todo. Pero la verdad. Hay que ser original. Ser original. Entonces. Luego del comentario que Wilmer vino. Le entró con ayer. ¿Qué le voy a decir algo? Bueno, déjame seguir dejando para luego decirlo. Viene Santiago. Viene Wilmer. Dice que va a hacer una canción. Una tiradera. Viene Tempo. Pide disculpas. Y le da en la madre a Santiago Matías. Le da en la madre. ¿Tengo acuerdo? No, Tempo. Ah, Tempo. Tempo. ¿Qué pasa? Yo, en este caso. Aunque Santiago es mío. Personal. Lo llevo. Y él lo sabe. No estoy contigo. Fui de los que critiqué. A Tempo. Cuando puso un huevo. Por tirarle al alfa. Yo lo critiqué. Pero creo que. Esa imagen. No de grina. No. Ni que los dominicanos. Nos estemos ofendidos. Vamos para la Plaza de la Bandera. A protestar. Dime. ¿Cómo hace Eduardo Santos? Dime. No. Esa imagen no era motivo ni de chisme ni de nada. Tempo pidió disculpas porque hubo un grupo de gente que se sintían ofendidos. Pero eso no se sentían ofendidos por nada. Y ya pidió excusas. Y ya pidió excusas. ¿Qué más? ¿Qué? Miren. Les voy a decir una cosa. ¿Sabes qué me ofende más a mí? Como dominicano. A mí me ofende más. El video de Toquilla. Y yo me les meloso con el uniforme. ¿Y quién habló ahí? ¿Ahí tú no hablaste Wilmer? Ah. Pero como es Tempo. Sonido Internacional. Oh. Hay que agarrarse de lo que venga para sonar. Ah. ¿Por qué Tempo? Ah. Sí. Claro. Es Tempo. Pero ustedes no se. A ti Wilmer. Que tú estás hablando disparate ahí. Lo digo yo. Quíllate. Bloquéate. Como tú quieras. Usted no dijo nada. Cuando usted vio a gente con uniforme. Bailando con una canción prosaica. En un video. Como lo hizo yo. Me les meloso. Y lo hizo la perversa. Ahí como dominicano. ¿Tú no te sientes ofendido? Porque tú estás diciéndole que todos los dominicanos. Todos los estudiantes. De pueblo. De barrio. Tienen ese comportamiento que enseñaron esos dos pendejos en esa canción. Ah. No. Ahí no. No. Porque tú sabes que es yo. Mel. Ah. Pero Tempo. Una tiraera. Y vos tienes una tiraera. Ahora que Tempo pidió disculpas. ¿Qué tú vas a hacer? ¿A dónde va a llegar la tiraera? No. ¿A dónde? No. Yo supongo. No. 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 Yo quiero que Wilmer me diga a mí qué él va a hacer. Ahora que le tiró. Que él pidió la disculpa. ¿Qué tú vas a hacer? Le digo. Este país a veces es como estúpido. Gente. La gente dice cosas como que en las redes. Dios mío. Dios mío. La verdad que hay sonido hay que buscarlo. Pero a veces de una forma. Hay una forma de buscar sonido. Nos vemos mañana. Mañana es viernes. Mañana música con ustedes. Ya ustedes saben. El último día de la semana. Digo. Para llegar al fin de semana. ¿Mañana? Viernes. Así que ya ustedes saben. Nos vemos mañana. Y chao, chao. 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 Chau.